El artista Jorge Oñate se pronunció a través de su abogado en un comunicado que ha causado malestar a la familia Valle, víctima en este caso que ya lleva siete años. Los abogados de Oñate negaron cualquier responsabilidad en los hechos y según el comunicado, Jorge Oñate ha sido víctima de falsos testigos que en repetidas ocasiones lo han extorsionado a cambio de no seguir mintiéndole a la opinión pública y a la justicia. El maestro se le ha extorsionado por parte de sujetos inescrupulosos que le han exigido dinero a cambio de no seguir diciendo mentiras ante la opinión pública y las autoridades. Al respecto siempre hemos estado atentos al llamado de la fiscalía y como siempre atenderemos sus citaciones para aclarar los hechos. Asimismo, dice el comunicado que el artista seguirá colaborando como lo ha venido haciendo durante todos estos años. El esposo y el hijo, el maestro, la esposa, fueron citados a diligencia de entrevista y no interrogatorio. Tienen dos connotaciones totalmente distintas. La entrevista no significa vinculación a la investigación, diferente al interrogatorio. Eso es muy importante cargarlo porque la entrevista, la persona está fungiendo o actuando como testigo, pero no lo están vinculando a la investigación. Por su parte, la defensa del exdiputado Efraín Ovalle, asesinado en el 2012, explicó que solicitaron aplazar la diligencia de interrogatorio a la fiscalía por nuevas pruebas que implicarían al artista. Tenemos elementos materiales adicionales consistentes en un informe de policía judicial que establece pruebas adicionales de que el señor Orgeo Ñate sí estaría implicado en dicho crimen, dijo el abogado Miguel del Río. Según explicó del Río, la muerte de Ovalle se habría organizado al parecer por asuntos políticos. Al sumarse a una campaña política opuesta a la de Nancy Zulete, esposa del artista y en aquel entonces candidata a la alcaldía de La Paz Cesar.